¡Ella es fina pero le gusta el brasileño! Comunidad Radio, toda música Como ya Radio, también bienvenidos a una entrevista especial con nuestros hermanos colombianos que siempre nos gusta conectarnos allá con PIPR, ¿Cómo estás amigo? Bienvenido Jerry, ¿Cómo estás? Estoy muy agradecido, muy contento de estar compartiendo aquí contigo De verdad, me siento un poco más cerca del médico y estoy súper contento y esperando que esto termine pronto para ver si estamos allá presencialmente Oye, sí, la verdad es que ya después de un año de pandemia y de encierro pues ya no hace falta recibir a todos nuestros hermanos latinoamericanos Oye, cuéntame un poco de tu fichaje ahí con la disquera que es el boom de lo que estás haciendo ahora de todo el proyecto que traes Cuéntame un poco para la gente que no te ubica así de primera una rápida introducción a nuestros amigos del canal Claro que sí, pues PIPR lleva incursionando en la música profesionalmente desde el 2012, he tenido la oportunidad de grabar con actrices de edad internacional como Sonal Tata, República Dominicana, Checa, Tony Lenta, Franco el Gorilla, La Factoría, etc. Mesilla y pues ha tenido muchas experiencias en lo que es en la radio y eso y pues ya nada, ahora se abre un nuevo capítulo en mi carrera y en mi vida que es un pael y media y venimos que ya venimos con todos los poderes para salir adelante, internacionalizarnos y de la mano de mi manager, que quiero demasiado, que le tengo mucho cariño, son señas, años de aplicar aparte que mi manager es mi amigo y se llama Salvador Morales y pues nada, de la mano de él vamos a llegar muy lejos y también de la mano de darle las gracias también a Islas, a Sergio Islas por el apoyo que me está brindando este alimento y a ustedes por dame la oportunidad de compartir un platito Así es amigo, acá te vamos a recibir con gusto cuando vengas Oye, luego sencillo, lo nuevecito que traes es el tema de ella cuéntame un poco a quién se la dedicas, se la compusiste, cuéntame un poco del tema Bueno, esa canción se la dedico a todas las mamacitas del mundo entero a todas las princesas, a todas ellas que les gusta pasar bueno a todas ellas que quieren disfrutar este día a día como si fuera el último a eso traigo esa canción, esa canción la hice con mucho cariño para que la bailen, la gocen en estos tiempos de pandemia quería llevar algo positivo, algo con mucha energía algo que cuando la escuchen digan uy, vamos a iniciar el día con toda entonces por eso traje esta canción ella, eso es para todas ellas, de verdad Oye, y aparte son temas bailables, son temas que te invitan a la fiesta pero cuéntame un poco más de lo que quisieras transmitir o intentas transmitir en la música aparte de un mensaje positivo y de ambiente y de fiesta Bueno, yo en la música quiero transmitir muchas cosas quiero transmitir que los sueños sí se cumplen quiero transmitir que hay que seguir luchando desde que haya mucha disciplina hay que seguir luchando siempre por lo que tú quieres entonces eso es lo que yo quiero transmitir en la música dejar un legado en que el PR luchó por su sueño que rió por su sueño y sigue adelante entonces quiero que la gente me recuerde por eso que los sueños sí cumplen Excelente amigo, así será porque lo estás haciendo con el corazón y lo estás haciendo con amor, que es lo que se siente Amén, amén, ahí vamos poco a poco pero vamos Y además acuérdate que dicen que esta carrera es de alto fondaje o sea, si te desesperas en los primeros años, meses tienes grandes posibilidades de no destacar Claro, el que sube rápido cae como poco, es como un dicho hay muchos que detienen, han sido fenómenos y han subido súper bien pero el proceso se disfruta yo he disfrutado todo ese tiempo en proceso y eso se trata que disfrutársela, gozársela y que lo hagas con amor y lo hagas con disciplina créanme que vas a disfrutar todo lo que sea en la música Oye amigo, y de los temas que tienes ahorita, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que te gusta poner ahí en tu playlist? Cuéntame un poco de tus gustos personales Yo creería que no es porque haya sido el último ni nada pero ya esta canción es mi última que la que supere todas mis expectativas por mi parte me supere mucho a mí mismo me exigí demasiado se escucha un PPR mucho más maduro en todo el sentido de la palabra entonces yo creería que ella es la canción paulita Oye amigo, y en cuanto a colaboraciones y que se dan mucho ahorita las colaboraciones ¿con quién te gustaría participar? ¿de tu país, de México? ¿a quiénes sigues? ¿quiénes son tus metas? No, yo me sueño grabando aquí en Medellín con J Balvin haciendo un tema con Balvin aparte de que es con el artista que más me identifico con el que quiero llegar a ser porque Balvin es una persona que también visita mucho a Kevin Graham entonces yo siempre voy como muy pendiente a lo que él hace yo diría que esa es como mi referencia en México, Geto Kids, con la agrupación de Geto Kids me gustaría mucho grabar con ellos y poder aprender de ellos porque también aparte de que es con México aprender de la cultura y que no sería un tema súper bacano de dos hermanos latinos en México y Colombia sería un tema muy, muy, muy bacano Excelente amigo, pues ojalá que así sea vamos a seguir tu carrera de cerca y déjanos por ahí tus redes sociales déjanos donde escuchamos tu música si la podemos descargar cuéntame esa parte Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como pipe-oficial ahí pueden seguir todo lo que yo esté haciendo el día a día podemos estar hablando pueden estar más cerca de mí pueden entrar también al canal de YouTube a mi canal de YouTube para que me suscriban le den a la campanita y estén pendientes y miren toda la música que tengo para que las oyen y las discuten bastante Exacto amigo bueno pues ahora sí que es la primera entrevista de próximamente va a tener aquí en México poder hacer alguna fiesta, algún eventillo y pues acá te esperamos para hacer algo en vivo Claro que sí Jerry de verdad que estoy muy contento muy agradecido contigo por darme la oportunidad de esa entrevista y bienvenidos también a Colombia cuando lo necesites y estoy loco por ir allá mientras tanto sigámonos cuidando y desde aquí les mando un abrazo gigante cibernético los quiero un montón y Dios los bendiga Comunidad Radio TV Comunidad Radio ¡Oh, oh, oh!